La Vida 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 Qué fácil entender contigo que lo más valioso no se ve Qué fácil de soñar contigo cuando se despierta el corazón Palabras amargas, los luces y nada nos saben igual Te canto una nana y cartas mojadas que quieren estar contigo 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 Oh, contigo Oh 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 Contigo Oh 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 Éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú y fue la verdadera razón de mi vida, Nuestro sueño sin temor, los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida El lugar que prefiero porque tienen la verdad, vivirá ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, Qué alegría siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, Qué alegría siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor El final del verano llegó, Y tú partirás yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí que nunca, nunca yo olvidaré, Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad, Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad, Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción, Como cuando a ti te conocí y el verano nos unió, El final del verano llegó y tú partirás, Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí que nunca, nunca yo olvidaré, Nunca yo olvidaré, Nunca yo olvidaré, Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, Podré vivir, Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde, Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé, Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta, Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca, ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé, Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida, Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida, Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo, Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo, ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé, ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, 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 Puede ser mi gran noche,